Amigos televidentes, a esta hora nos acompaña Marlon Banegas, quien es el coordinador de los técnicos de salud ambiental en el municipio de Blanchito. Y es que, pues en este preciso momento vienen terminando de hacer una inspección en los cementerios de la localidad. Marlon, ¿cuál es el objetivo de realizar la inspección en este momento? Sí, más que todo es que es un tiempo propicio para poder verificar si algún cementerio tiene problemas, ¿verdad? Y cuando le digo problemas es cuando hay inundaciones. El cementerio general nuevo que tenemos acá entra una quebrada por en medio del cementerio. Creo que es el momento propicio para ir a ver qué hubo, hasta dónde llegó la magnitud del agua, ¿verdad? Y que podamos delimitar a dónde se puede enterrar personas y a dónde no, para que en el futuro que suceda un evento de esta naturaleza, no vaya a pasar lo que pasó en otras ciudades del país, en donde los ríos, las quebradas se llevaron, los difuntos, se metieron por los cementerios. Entonces, llevamos algunas recomendaciones para la alcaldía municipal que pueda mejorar algunas cosas en el cementerio general nuevo, ¿verdad? En el nuevo. Y también pudimos ver el área que está destinada para las personas que mueren sospechosas o confirmadas de COVID. Miramos un poco de discriminación en ese aspecto, esperamos que no sea eso, esperamos que sea otra cosa, pues, que sea mucho trabajo, pero sí vamos a recomendar que el área donde está destinada para los muertos de sospecha o confirmados de COVID, sea un área más estética, más bonita, ¿verdad? Para que la gente no vaya a creer que a un muerto lo estamos discriminando, a una enfermedad discriminativa. Y todavía cuando vamos a enterrarlo, es un montarral allá, realmente no lo vemos bien, ¿verdad? Realmente esperamos nosotros que a través de los encargados del cementerio general podamos conseguir que se vaya mejorando la estética de estas áreas. Y también la delimitación de dónde, hasta dónde podemos enterrar los difuntos. De igual, estamos recomendando continuar con el relleno, ahí hay un relleno que se está haciendo. Y también recomendar, si se puede, es que no se permita la construcción de musuleos. Cuando usted hace esos musuleos muy altos, sucede lo que sucede en el cementerio viejo, que usted no puede pasar, el muerto lo tiene que llevar en el hombro, porque no puede pasar muy bajito, porque los musuleos de los demás difuntos no permiten. Entonces hay que irnos modernizando definitivamente, ¿verdad? Hay que irnos así como las ciudades modernas, en donde una tumba a flor de tierra, como decimos nosotros, queda bonita, usted puede irse a sienta, ¿verdad? Es un área de recreamiento más bien, y que usted va a ver su difunto, ¿verdad? Entonces, realmente hay muchas recomendaciones que vamos a hacer y esperamos que, bueno, que surta en efecto, ¿verdad? En el lugar que se dice, Marlon, que cruzaba una quebrada, ahí donde está construido el cementerio, ¿qué resultaba rojo en esta supervisión que usted dejaba? Mire, en el cerco perimetral del cementerio hay que hacer una rejilla más amplia. Hay que hacer una rejilla porque en cualquier momento se puede llevar hasta el cerco esa quebrada. Pero fíjense que estábamos verificando, a ver, hasta el área donde la quebrada había cubierto de agua. Y afortunadamente donde está ahorita, además, no se salió. No salió del cauce, ¿verdad? Estuvo a punto de salir. Estuvo a punto de salir, nos dijo el encargado del cementerio general que estuvo a punto de salir. Sin embargo, en la parte ya más baja, sí, ahí se amplía, ahí se amplía. Creo que va a haber que hacer, como quien dice, ampliar, ampliar el hueco por donde va el agua para que no se salga y no se amplíe, ¿verdad? Y evitar de esta manera la inundación del cementerio. Bueno, muchas gracias a Marlon Banea como coordinador de los técnicos de salud ambiental en el municipio informándonos de estas inspecciones que ellos han hecho a los cementerios de la localidad y también las recomendaciones que harán a las autoridades correspondientes para evitar que vaya a presentarse problemas en el futuro. Para Canal 23 con imágenes de José Fuentes, Rolando Díaz Hernández. ¡Gracias!